Esos son los momentos del despertar que producen en las personas un cambio a nivel biológico, al pasar de vivir en el pasado a vivir en un nuevo futuro, en el momento presente. He viajado por todo el mundo y he tenido la oportunidad de hablar con todo tipo de personas. Y una de las cosas que no depende de las creencias, religiosas, políticas o de otro tipo de la gente, es que parece haber un hilo común que hace que las personas sientan que algo no está bien. Creo que cuando alcanzas un punto en el que comprendes que no hay un plan de salud, ni un gobierno, ni una religión que pueda cuidar de ti, llegas a la conclusión de que sólo tú puedes hacerte cargo de tu bienestar. Por eso estoy interesado en darles a las personas las herramientas y la comprensión para que puedan sanar sus cuerpos, crearse una mejor vida y superar traumas que se generaron desde su infancia y que tienden a ser programadas inconscientes que repiten los mismos escenarios una y otra vez. Deseo enseñar a las personas a tener experiencias místicas que cambien el contexto en el que perciben la realidad. Pienso que este es un momento histórico increíble para estar vivos, porque ser conscientes es estar atentos y observar todo lo que existe a nuestro alrededor, incluso lo que no podemos percibir con nuestros sentidos. Por ejemplo, si a una persona se le diagnostica una condición de salud, al principio sólo está consciente de que tiene un cierto número de opciones a elegir, que están basadas en el pasado, en la tradición y en lo que se considera normal o natural. Pero ¿qué pasa cuando esa persona ha pasado por todos los tratamientos, procedimientos, dietas y actividades disponibles y todavía persiste su condición de salud? ¿Qué ocurre si, ante esta situación se dice, tiene que haber otra manera? Lo que ocurre es que esta persona se embarca en un proceso de cambio, que requerirá de una práctica cada día, para pasar del ser antiguo al ser nuevo. Esto es lo que sucede en el mundo en este momento. ¿Pero qué es lo que debemos cambiar? Recordemos que nuestra personalidad se compone de cómo pensamos, actuamos y sentimos. Además, es una personalidad la que crea nuestra realidad personal. Es decir, la personalidad presente que está leyendo este artículo es la que ha creado tu realidad personal presente, llamada tu vida. Al entender que sólo tú has creado tu vida, sabrás que si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tú. De otra forma, nada cambiará. El cambio que te propongo, te permitirá crear un nuevo futuro. Ahora bien, ¿cuál es el significado de ese cambio? Cambiar significa pensar más allá de nuestro entorno y de las condiciones de nuestro mundo material. Me gustaría explicarte por qué llegamos a necesitar incurrir en ese proceso de cambio y cómo podemos implementarlo. El cerebro de la mayoría de las personas es un registro del pasado. Es un artefacto de todo lo que la persona ha aprendido y experimentado hasta este momento. Tu cerebro está organizado para reflejar todo lo que llegas a conocer en tu vida. Registra, registra todo tu entorno. Por eso surge la pregunta, ¿es tu entorno el que controla tus pensamientos? ¿O son tus pensamientos los que controlan tu entorno? Pues bien, si cada mañana al despertar haces las mismas cosas, vas a los mismos lugares, ves a las mismas personas y reaccionas de la misma manera, desplegando los mismos comportamientos, en realidad es tu entorno exterior el que está activando los diferentes circuitos en tu cerebro que hacen que pienses de acuerdo a todo lo que conoces. Mientras sigas pensando de igual forma que todo lo que te resulta conocido, el modelo cuántico indica que seguirás creando más de lo mismo. Por ejemplo, si lo primero que haces en la mañana es pensar en tus problemas, que son recuerdos grabados en tu cerebro, y que están conectados con ciertas personas, objetos, lugares o momentos, lo que ocurre es que estás pensando en el pasado. Como los pensamientos están vinculados al destino, tu destino está ligado a tu pasado. Más aún, la emoción asociada al problema en el que piensas, también te traslada al pasado. Por eso en el momento en que te sientes infeliz o triste, tu cuerpo está en el pasado, porque así, como los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Ahora bien, el estado de nuestro ser lo crean nuestros pensamientos y sentimientos. El problema está en que cuando la persona piensa en un problema, siente la emoción asociada, y eso es un pensamiento y un sentimiento, una imagen, que produce una emoción, así como un estímulo produce una respuesta. Así que si desde que despiertas en la mañana, ya estás pensando en tu futuro predecible, en las personas que verás, en los lugares que visitarás, y en las cosas rutinarias que tienes que hacer, estás imaginando un escenario futuro por completo conocido, y estás anticipando la sensación que te produce ese resultado. En esencia, estás viviendo en base a las emociones del pasado, y por lo tanto, estás mirando tu futuro a través de la lente del pasado. Y cualquier visión de un futuro se desvanecerá, pues sólo cuando tengas una emoción elevada, percibirás con total claridad tu visión del futuro. Todo esto se transforma en el futuro predecible que será tan conocido para ti como tu pasado. Eso inicia el proceso de condicionamiento, para hacer que el cuerpo, a nivel emocional, esté condicionado en el pasado. Pero he aquí lo más desquiciado de todo esto. A nivel emocional, el pasado conocido, produce efectos dramáticos en el cuerpo. El cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia del pasado, cada instante, de manera continua. El problema con esto está, en que el medio ambiente tiene efectos en los genes, como se desprende de los estudios de epigenética, y una emoción es el producto final de una experiencia en un entorno determinado. Es así como la persona mantiene los factores que regulan la actividad genética, porque el cuerpo cree que está viviendo la misma situación del entorno del pasado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para superar este condicionamiento? Si el futuro predecible es conocido y el pasado también es conocido, solo el momento presente es desconocido. Por eso, uno de los elementos claves en el proceso creativo es enseñarles a las personas a relajarse en el presente. Enseñar a las personas a crear desde el momento presente es lo que produce la magia y los cambios que tienen lugar en la vida. Pienso que sabemos cuando una persona está presente con nosotros en nuestra vida porque nos está prestando atención. Del mismo modo sabemos cuando alguien no está presente porque no nos presta atención. Pues bien, donde colocas tu atención colocas tu energía. Así que si estás pensando en lo que pasará en el momento siguiente, al día siguiente o en lo que pasó hace tres días, estás colocando tu atención en un escenario futuro o en una memoria del pasado. De este modo se extrae energía del momento presente y no se dispone de energía para crear, en este momento, un resultado en nuestras vidas. Pero si estás en verdad presente, relajado y equilibrado, dispones de mucha energía en el momento presente para ejecutar acciones y tomar decisiones. Mientras más experimentes estos momentos de fluidez, más sincronicidades experimentarás porque habrá mucho más poder desplegándose en el momento presente. Además, el estrés se produce cuando el sistema nervioso deja de promover los fenómenos de autorregulación que conforman la homeostasis y el equilibrio. Es la falta de regulación, por lo que en este estado te liberarás del estrés y de sus lamentables consecuencias. De modo que la noción de presencia es en extremo importante. Creo que prestar atención es estar presente. Es una habilidad como cualquier otra. Mientras más practicas, mejor lo haces. Sin embargo, no es fácil hacer que las personas abandonen el territorio que les resulta familiar para adentrarse a lo desconocido, donde hay incertidumbre, y hacer que comiencen a sentirse cómodas allí y a pensar de una manera diferente. Lo más difícil de esto es dejar de hacer hoy lo mismo que hiciste ayer. Cuando eliges hacer algo diferente, ya sea relacionado con lo que comes, con la actividad física o con la forma en que reaccionas ante ciertas personas o condiciones de tu vida, ten presente que te vas a sentir incómodo. Eso no es algo malo. Por el contrario, es bueno, pues significa que te has trasladado al terreno desconocido. Y cuando eso pasa, se operan cambios dramáticos en la biología de tu cuerpo. En esa situación de incertidumbre, ese ámbito de lo impredecible, ese vacío, en ese lugar desconocido, pregúntate a ti mismo, ¿cuáles son los pensamientos en los que deseas creer? ¿Cuáles circuitos quieres activar en tu cerebro? ¿Qué comportamientos equiparables con una visión de futuro te gustaría exhibir? Esto es importante porque esa visión de futuro determina que una persona se convierta en lo que es, incluidos, sus estados de ánimo y su condición de salud. He aquí lo que puedes hacer. Cierra los ojos y ensaya esos comportamientos revisando cada paso. Es lo mismo que cuando un atleta comienza a ensayar lo que está a punto de hacer. Ese acto de ensayar contribuye a afianzar ese comportamiento en tu cerebro y te prepara para que lo despliegues en la vida real. Cuando comiences a asentarte en el momento presente y a conectar tus intenciones claras con una emoción elevada, tu cuerpo creerá que está viviendo en esa realidad futura en el momento presente. Eso es lo que hará que la biología de tu organismo que ahora vive tu realidad futura en el presente sea distinta a la que vivía tu realidad pasada en el presente. Tu trabajo es mantener ese estado modificado de tu cuerpo y tu mente durante todo el día. Si puedes hacerlo, prepárate, pues algo inusual va a ocurrir en tu vida. Es una ley. Una de las cosas que podrías preguntarte en relación con este cambio es ¿Puedo enseñar a mi cuerpo a nivel emocional cómo podría sentirse un nuevo futuro antes de que suceda? Este proceso te conduce a crear un nuevo modelo de la realidad ya que eso significa que no puedes esperar a estar curado para sentirte agradecido. Tienes que sentir ese agradecimiento como si ya hubieras sanado. No puedes esperar hasta tu nueva relación para sentir amor. Tienes que sentirte amado como si ese nuevo amor ya estuviera en tu vida. No puedes esperar a hacerte rico para experimentar la abundancia. Tienes que sentir que ya tienes abundancia en tu vida. No puedes esperar a ser exitoso para sentirte empoderado, sino que tienes que sentirte empoderado para crear el éxito. Los materialistas dirían pues no, voy a esperar a que llegue mi dinero y entonces agradeceré. Pero se trata de cambiar ese viejo modelo de la realidad basado en la causa y efecto por el nuevo modelo de realidad que trata de causar un efecto. Cuando enseñas a las personas a hacer esto y pasan a un nuevo estado del ser, comienzan a crear la vida que desean. porque cuando cambiamos la ira, la frustración, el miedo, el dolor, el sufrimiento y la culpa por una emoción elevada, como puede ser la gratitud, tu sistema nervioso autónomo comienza a favorecer las funciones de autorregulación de la homeostasis y el equilibrio. Por eso enseñamos a la gente a sentir emociones antes de que ocurra el hecho que genera esa emoción, pues sentirán como si ya hubiera ocurrido. Para esto tienes que combinar una intención clara, lo cual es un proceso del cerebro y la mente con una emoción elevada. La combinación de esa intención clara con la emoción elevada requiere que tu corazón pase a un estado de equilibrio hacia el orden. Esa es una habilidad que puedes practicar. Cuando combinas esos dos elementos de manera sostenida por un periodo de tiempo, la coherencia en el cerebro y el corazón actúa como una señal de wifi y comienzas a operar en un espectro de frecuencia de banda ancha. Es una energía que te hace sentir conectado. Ya no intentas hacer algo ni esperas que ocurra algo en el mundo exterior que haga cambiar las cosas y se lleve el vacío o las carencias que sientes porque aún no experimentas lo que deseas. Cuando se puede permanecer en ese estado por un tiempo prolongado, la persona ya no tiene que luchar para que las cosas que desea ocurran, pues cuando se sincroniza la energía con las posibilidades que hay en la vida, comienzan a aparecer las oportunidades. Al ver esas oportunidades, las personas reflexionan acerca de lo que hicieron y lo que siguen haciendo. Es así como dejan de ser víctimas de sus vidas y se transforman en las creadoras de sus vidas. Lo mejor de todo esto es que no tienes que ir a ningún sitio a buscar lo que deseas porque de alguna forma las cosas aparecen de la nada y vienen hacia ti. Esos son los momentos del despertar que producen en las personas un cambio a nivel biológico al pasar de vivir en el pasado a vivir en un nuevo futuro en el momento presente. Eso es lo que hizo que millones de personas comenzaran a elegir otras opciones, a comportarse de forma diferente y a hacer cosas distintas. De lo que esto se trata es de causar un efecto y resulta que si puedes elevar tu estado emocional y mantenerlo en un alto nivel, tu cuerpo es tan objetivo que no puede diferenciar entre la experiencia de la vida real que crea esa emoción y la emoción que estás creando solo con tus pensamientos y tus recuerdos. Tu cuerpo está en realidad creyendo que está viviendo en una nueva realidad y en un entorno nuevo. Dado que el entorno marca el gen y el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, la persona está en realidad marcando sus genes antes de que lo haga el entorno. Los genes fabrican proteínas que son las responsables de la estructura y funcionamiento del cuerpo de manera que la expresión de las proteínas es la expresión de la vida. Cuando la persona inicia ese proceso de cambio empieza a desconectar y a desactivar las redes neurales que le mantenían anclada al pasado y cuando practica esto una y otra vez deja de condicionar el cuerpo al pasado a nivel emocional. De aquí emerge con una nueva personalidad se convierte en otra persona y como arte de magia la enfermedad que existía en la persona que era antes ya no existe en la persona que es ahora. Si consigues que una cantidad suficiente de personas hagan esto debido a las neuronas espejo todos observan lo que todo el mundo hace y se crea una conciencia colectiva una de las maneras de llevar a cabo este proceso de transformación en las personas es mediante la gratitud si piensas en la gratitud cuando recibes algo favorable o te ocurre algo que te entusiasma y te hace sentir agradecimiento la marca emocional de esa gratitud indica algo maravilloso que ya ocurrió o que te está ocurriendo en este momento de manera que tus pensamientos hacen que tu cuerpo viva bajo unas condiciones ambientales que son favorables para ti solo aceptamos creer y rendirnos ante pensamientos que concuerdan con nuestro estado emocional por lo que en un estado de gratitud tu cuerpo es más propenso a ser programado mediante su sistema nervioso autónomo en un destino diferente esto significa que para que tu nueva experiencia pueda ocurrir tienes que sentir gratitud todos los días las investigaciones realizadas por nuestro equipo muestran que sentir gratitud durante solo cuatro días continuos puede fortalecer tu sistema inmunológico en un 50% mediante la liberación de la inmunoglobulina A que es una de las principales defensas del organismo contra bacterias y virus esto es mejor que cualquier vacuna contra la gripe es un incremento en la capacidad natural del cuerpo para protegerse por eso les enseñamos a las personas a dar las gracias por las cosas que crean en sus vidas en realidad antes de que ocurran cuando hacemos eso de la manera correcta comenzamos a ver cambios medibles en el cuerpo de las personas en sus niveles de energía y en su vida la fórmula para todo esto en realidad tiene que ver con combinar la física cuántica con la neurociencia la neuroendocrinología la psiconeuroinmunología el electromagnetismo y la epigenética estas distintas ramas de la ciencia se combinan para construir un modelo que les muestra a las personas que en realidad pueden ser creadoras de sus vidas si piensas en los grandes líderes en la historia que cambiaron el rumbo de muchas culturas diferentes lo que ellos hicieron que resultó ser tan importante fue tener una visión de ese futuro posible y fueron capaces de hacer que otras personas salieran de su estado emocional de reposo comenzaran a ver esa visión que ellos tenían y se movieran a un estado emocional elevado al cambiar su energía estas personas pudieron compartir esa visión ya que si no puedes cambiar la energía de una persona no podrás hacer que vea esa visión porque estará viendo el futuro a través de la lente y de las emociones del pasado los líderes han tenido esa capacidad de hacer que las personas comiencen a tener su misma visión de futuro estos grandes líderes basándose en principios fundamentales como la justicia la libertad y la igualdad han tenido la habilidad de hacer que la gente cambie su manera de ver las cosas que salgan de su estado de pasividad y que comiencen a sentir una emoción elevada por ejemplo piensa en Martin Luther King que habló de la justicia e inspiró a suficiente gente como para generar un poder que pudo hacer algo al respecto pues las personas salieron de su condición pasiva tú tienes el mismo tipo de cerebro que Martin Luther King y estás definido por una visión del futuro que es algo que puede iniciar el cambio de toda cultura ¡Gracias!